Esto, 19 de julio de 2018, 10 y 45 el mediocampista mexicano Marco Fabián de Lámora fue, descubierto, en el aeropuerto de Miami luego de que presumiblemente habría tenido una reunión con dirigentes de la institución de Florida para firmar con ellos en el futuro, sin que de momento exista algún tipo de acuerdo. La franquicia de David Beckham, llegará a la MLS en 2020 como una de las expansiones de la liga estadounidense, es una de las opciones para el surgido del Guadalajara, quien tiene un año más de contrato con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. Fabián de la Mora, 28 años, fue relacionado con el fútbol de China en días recientes y en su caso, el conjunto alemán podría intentar una venta en este mercado de pases antes de que el futbolista se convierta en agente libre y se marche sin dejar alguna ganancia. En la pasada temporada, el jugador azteca no pudo destacar debido a una lesión en la espalda que lo alejó varios meses de las canchas, apenas pudo disputar siete partidos anotando un gol.